La jornada de media semana deja sentimientos encontrados en los aficionados regiomontanos por un lado los seguidores de Tigres desconcertados por la cara del equipo al volver del Mundial de Clubes, derrota con Cruz Azul, derrota con Toluca, empate de último minuto frente a San Luis, cambios pocos en este partido ninguno, hay un poco de confusión sobre qué es lo que le pasa a Tigres, por el otro lado Rayados que de no meter goles y de llevar ya una preocupación por la contundencia ahora le mete 6 al cuadro de Juárez, me parece que ninguno de los dos extremos ni el aparentemente malo en Tigres ni el aparentemente extraordinario en Rayados son el reflejo de la realidad, Monterrey acusa cosas positivas que deberá retomar y ver cómo las puede aplicar ante otro tipo de rivales que le impongan un mayor grado de dificultad. Y Tigres, creo que Tigres tiene que retomar la idea, el orden y sobre todo la confianza, por eso ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo, el punto medio es el que en las próximas semanas nos dirá para dónde van, lo que no podemos pasar por alto es que el torneo agoniza, estamos llegando ya al arranque de la segunda mitad del campeonato y una mala rachita de dos o tres partidos los puede hundir si no fuera de la calificación si en esos lugares del famoso repechaje que no son nada recomendables. ¿Usted cómo quedó en cuanto a sus sentimientos con respecto a su equipo favorito luego de la actividad de la media semana? Mientras lo platicamos le dejo este mensaje de Citro, el internet de tu vida. ¡Suscríbete al canal!